Esa es la imagen de la jornada, el dulzor de la miel es el protagonista, arranca la quinta edición de la feria de la apicultura de la feria de la miel de Prado del Rey. Y hoy es viernes 11 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Es espacio que abrimos a diario para que puedan conocer cuáles son las noticias protagonistas en nuestra comarca. Casi más preámbulos vamos a conocer los titulares de hoy, nos metemos en faena y empezamos a contarlo. En marcha la quinta edición de la feria de la miel de Prado del Rey. Arcos arranca la celebración de los días del turismo con la entrega de un galardón a Diego Medina Oca por su promoción de la localidad. Iberdrola responde al tema de las injerencias de Villarejo en el no a las térmicas y en la puesta en marcha de su central de Arcos. Dice que ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido. Y arrancamos el informativo de hoy yéndonos hasta Prado del Rey. Hemos estado allí hoy en directo, lo hemos llevado hasta su casa y lo volverán a ver repetido esta misma noche. Hoy se ha puesto en marcha la quinta edición de la feria de la miel. Todo un evento cultural, gastronómico, turístico que ya está desarrollándose hasta el próximo domingo. También está la feria ganadera de Benaocaz, no lo deben de olvidar. La alcaldesa del municipio, Vanessa Beltrán, ha sido la encargada de abrir este evento, este evento relacionado con el mundo de la miel y hablaba así de la importancia de este sector, hablaba así de la organización de la cita. Hoy inauguramos la quinta edición de la feria de la miel y la sexta edición de la jornada técnica. Esta feria se ha ido consolidando poco a poco con el esfuerzo económico de las diferentes administraciones, como la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y nuestro ayuntamiento. Como ya dije en la presentación, la apicultura es uno de los motores económicos y de empleo más importantes que tiene nuestro municipio. De ahí que las administraciones debemos de apoyar e impulsar este sector para que siempre vaya hacia adelante. Prado del Rey es uno de los principales productores de miel a nivel nacional. Nuestras colmenas, que se enmarcan en un enclave paisajístico maravilloso, como es el Parque de los Arconocales y el Parque de Grazalema, hacen que tengamos una miel de calidad superior y de diferente variedad. Desde nuestro ayuntamiento nos sumamos a sus reivindicaciones con la problemática de la barroa y el etiquetado de la miel. Debemos de ayudar y unirnos todas las administraciones para poner fin a este asunto que tanto les preocupa a nuestros apicultores. Y tras comentar la necesidad de apoyo que tiene el sector, destacaba la alcaldesa que se ha organizado un evento de actividades jóvenes, para niños, para todo. Habrá en esta Feria de la Miel, gastronomía por supuesto, relacionado sobre todo con el mundo de la miel, pero también habrá jornadas técnicas para profesionales. Lo escuchamos. Hemos elaborado una programación diversa para todos los públicos, que se ha dividido en cuatro bloques importantes. Una, la zona lúdica, donde nuestros más pequeños, desde las 4 de la tarde del viernes hasta el domingo a las 6 de la tarde, podrán disfrutar de talleres, atracciones, juegos infantiles y demás. Las jornadas técnicas, que ahora explicará el presidente de la asociación, Ada, Luis Salguero. Una zona expositora, donde cada año que va pasando van aumentando esos están. Este año tenemos la colaboración de 30 de ellos, donde exponen sus productos derivados de la miel y todos los materiales que se necesitan para la apicultura. Una jornada gastronómica, donde los bares de la localidad ponen a disposición de todos sus visitantes tapas elaboradas con el ingrediente fundamental, que es la miel. Y este año, de manera pionera, desde el Ayuntamiento de Prado del Rey, en colaboración con la Junta de Andalucía, hemos elaborado un recetario con todas las tapas que han ido presentando en los diferentes años en nuestra feria, con la intención de que llegue a todos sus hogares y así potenciar más el consumo de miel, que es tan importante y vital para nuestras vidas. Y Luis Salguero, presidente de la Asociación de Apicultores de Andalucía, también valoraba muy positivamente, sobre todo, la puesta en marcha de unas jornadas técnicas, que ha dicho que son de una gran calidad. Desde la Asociación de Apicultura de Andalucía, hemos organizado la quinta feria en beneficio al sector apícola. Tenemos organizado una carpa expositora, en la cual concluye las últimas novedades en maquinaria y utensilios del apicultor. También podréis disfrutar de una gran variedad de productos de la cormena. El sábado celebraremos las sextas jornadas técnicas, donde profundizaremos en los problemas actuales del sector y en las soluciones que se están investigando. Agradecer a todos los organismos públicos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Junto de Andalucía, Diputación de Cádiz, y en especial agradecer la colaboración que estamos recibiendo por parte del Ayuntamiento de Prado de Rey. Desde la Junta de Andalucía y a través del Delegado Provincial de Agricultura, Daniel Sánchez, lo que se valora es la puesta en marcha de una política común con la creación de una denominación de origen protegida para la miel de esta zona. Considera el delegado, considera la Junta de Andalucía, que ese sería un gran impulso al sector, un sector que, según los datos asegura, mueve cada mes, cada vez, mucho más en la provincia. Yo creo que esta quinta feria apícola de Prado de Rey va a ser un éxito, como lo han sido las anteriores, pero hay que valorar el esfuerzo por mejorarla, que está haciendo la alcaldesa, en colaboración, evidentemente, con nuestra delegación, con la Diputación de Cádiz, con el Ministerio, con la Banco Unidad, con todas las Administraciones, porque, al fin y al cabo, productos de este tipo se tienen que poner en valor con el esfuerzo unido de todas las Administraciones, porque crea riqueza, porque crea trabajo, porque crea economía, porque es un atractivo turístico y porque es un producto de absoluta calidad. Y aquí tenemos que hacer un año más una reivindicación. Yo creo que la miel de la Sierra de Cádiz, la miel de Cádiz, necesita una D.O.P. cuanto antes, una denominación de origen protegida, porque eso le visualiza, le da calidad y le da comercialización a este magnífico producto que tenemos en la Sierra de Cádiz. Evidentemente, vamos a apoyar, lo hemos apoyado desde la Delegación Provincial de Cádiz, desde la Consejería. Vamos a seguir apoyándola en futuras ediciones. La consejera se ha reunido con la Asociación de Agricultores de Andalucía. Este año se subvenciona con 2 millones de euros a 1.269 apicultores, que son 396.800 colmenas y 1,6 millones a estos productores y 417.000 euros a tres entidades del sector. Esto supone un incremento de casi el 2% de la convocatoria anterior. Y lo más importante, casi el 50% de este aumento viene protagonizado por mujeres. Yo creo que es fundamental que se vayan incorporando y de esta forma tan acentuada la mujer al mundo apícola. Y David de la Encina, como representante de la Diputación Provincial, ha querido dar un mensaje de apoyo a un sector que dice que está haciendo las cosas muy bien. A los profesionales, a través de la Asociación de Agricultores de Andalucía, de ADA, un mensaje de felicitación, de reconocimiento a la labor que vienen haciendo y también de respaldo. De reconocimiento porque los momentos no son fáciles. Estamos ante una situación donde la apicultura está en un proceso permanente de cambio, pero además de dificultad, fruto del cambio climático global, pero también del uso de fertilizantes o de las importaciones, a veces descontroladas, de mieles asiáticas. Y en ese sentido, en ese escenario complicado, hay que reconocer que frente a lo difícil que sería para cualquier pequeño apicultor defenderse, la Asociación está haciendo una labor corporativa muy potente, muy importante, y en eso está encontrando el respaldo de la Junta de Andalucía y también lo hacen del respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz. De manera que al nuevo presidente, a Luis, transmitirle el respaldo de la institución de la provincia para que sigáis en esa labor, que no es fácil, pero que vais a encontrar el cariño y el apoyo de las instituciones. Y en segundo término, felicitaros también porque en esta ya sexta edición habéis conseguido ir culminando un programa de contenidos técnicos muy interesantes, muy potentes, sin duda de gran interés para los profesionales y de gran seguimiento que haremos desde las instituciones para seguir volviéndonos a poner a vuestra disposición. Por último, el presidente de la Mancomunidad, Carlos Javier García, en uno de sus primeros actos como presidente, ha querido mostrar su apoyo a este sector también, pero ha dicho que la importancia que destaca como presidente de la Mancomunidad de este evento es que viene a constatar lo que se dice, hay que hacer comarca, hay que fomentar la unión entre los pueblos, ha dicho, lo que viene bien para Prado del Rey, viene bien para el resto de la sierra. Hoy lo que hacemos aquí no es sino testimoniar con la presencia también de la Mancomunidad es el necesario compañerismo que hace escasamente una semana cuando constituíamos el pleno del ente comarcal señalábamos como importante todo aquello que sea bueno para los pueblos de la sierra de Cádiz será bueno para todos y cada uno de nuestros vecinos. Poner en valor productos como la miel debe ser sin lugar a dudas de ello, hablábamos precisamente la semana pasada en ese pleno constitutivo, poner en valor este tipo de productos será importante. Todo aquello que sea bueno para Prado del Rey, sin lugar a dudas va a ser bueno para el conjunto de la sierra. Algo importantísimo y una función, entiendo, importante que cumple la feria, esta lo comentábamos, ayer comenzaba también la feria ganadera de Benao Cás, visibilizar la sierra de Cádiz como un lugar donde encontrar una serie de productos que son únicos. Tenemos la materia prima y tenemos algo que también es importantísimo, que es precisamente la materia humana. Muchísimas familias dedicadas, vinculadas a la transformación, en este caso de un producto concreto que el efecto alcaldesa tenemos que utilizar, tenemos que poner en valor para prestigiar el nombre que tiene la sierra de Cádiz. Levantamos, lo he dicho muchas veces, muy pronto la mano para defendernos como una comarca interesante a la hora de utilizar todos y cada uno de sus recursos endógenos. Insistamos, subrayemos la importancia de este tipo de productos y al final hagamos cuestiones como lo que está ocurriendo en esta feria, que no es sino poner en valor a productores, a quienes comercializan, al público en general y poner de manifiesto incluso también, junto a esas jornadas técnicas, siempre importante es la necesidad de mejorar todo aquello que sea posible y afrontar todos y cuantos retos nos tengamos que encontrar por el camino. Y Arcos celebra estos días, ya que cuando se hace de manera oficial el Día del Turismo coincide con la Feria de San Miguel y se saca estas fechas, pues celebra sus actos conmemorativos de ese Día del Turismo. Será hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo. Diferentes actividades en la localidad que pretenden atraer a visitantes y que los que están se lo pasen lo suficientemente bien como para que quieran volver. El primer acto oficial del mismo ha sido un reconocimiento que se ha hecho a un hostelero de la localidad por la promoción del municipio. Este premio lleva el nombre de José Antonio Roldán Caro, un reconocido hotelero del municipio, tristemente fallecido hace unos años, precisamente en un accidente mientras cuidaba de uno de sus hoteles, mientras realizaba unas reparaciones en el mismo. El municipio ha querido rendir homenaje a José Antonio Roldán Caro, al tiempo que también ha reconocido la labor de Diego Medina Oca, premiado en este año. Hablaba así Ana Carrera de estos premios y de los protagonistas del mismo. Ella es la delegada de Turismo. Hemos preparado un fin de semana, como digo, cargado de actividades. Hemos volcado nuestros esfuerzos en hacer que el que venga a Arcos este fin de semana tenga la oportunidad de un gran abanico de actividades, bien sea para aquellos que busquen lo cultural, lo monumental, en la que sin lugar a dudas Arcos es excepcional. Por supuesto, también para aquellos que buscan actividades en la naturaleza. Tenemos un entorno bastante bonito en ese sentido. Tendremos también actividades para los que les guste el flamenco, que todo el mundo sabe que es patrimonio nuestro y que sin lugar a dudas tenemos que seguir potenciando. Actividades para los más pequeños, porque hoy en día muchas familias viajan buscando dónde poder ofrecer a sus hijos, actividades con las que poder también disfrutar. En definitiva, un fin de excusas para que el que este fin de semana venga a Arcos disfrute, se vaya con el mejor sabor de boca y desde luego quiera volver. Y la delegada daba a conocer de esta forma quién era el premiado, como decimos, Diego Medina, del que también daba algunas pinceladas de su amplia trayectoria profesional, sobre todo del inicio. En esta edición del 2019 queremos distinguir y destacar, como decía, la trayectoria profesional de una persona conocida y apreciada por todos y todas. Esta persona nació un mes de agosto del 56. Su padre, ahora ya sí, Diego Medina Duque de Estrada. Su madre, Josefa Ocapajuelo. Y fue el segundo hijo de cinco hermanos, José, Isabel, Fernando y Josefi. Familia con espíritu emprendedor, trabajando más de 25 años en el negocio familiar de la calle Piedra del Molino, la taberna de Diego Mazablanda, por todos conocidos. En ese seno familiar surgió la vocación y la creatividad de nuestro homenajeado. Quien lo conocen sabe que efectivamente es creativo, que no para, que siempre tiene una iniciativa y que no hay una vez que no te lo encuentres que te proponga. No hay la posibilidad. Ese es Diego, ese es Diego. Diego Medina Oca, quien marchó con solo 14 años a la Escuela de Hostelería de San Roque durante dos años, finalizado sus estudios, realizó prácticas en el Parador de Arcos y en el Hotel Don Pepe de Málaga. Su primer trabajo oficial fue en el Hotel Caballo Blanco, en el puerto de Santa María y posteriormente en el puerto Bahía de Valdelagrana. En el 80 abrió ya su primer negocio en Arcos de la Frontera, junto con su hermana Isabel, llamado El Dimo, nombre que salió de las dos iniciales de Isabel y de Diego, Medina Oca. La Molinera, el Sombrero Tres Picos, la Fonda, fueron algunos de los locales regentados por Diego Medina. Recuerda también la delegada sus pasos al frente de la Asociación de Turismo. Diego fue presidente de la Asociación de Hosteleros de Arcos de la Frontera, cargo que ostentó durante más de una década. Participó año tras año en el concurso La Ruta de la Tapa, ganando ocho veces con sus diferentes platos e innovaciones. Finaliza esta etapa, se ha sumergido en su nueva andadura empresarial, abriendo el Catering Diego Medina, situado en la antigua Ventamina. Destacar dos premios fundamentales en su trayectoria profesional. El premio Aceitera de Plata, en el concurso Expo Oliva de Jaén, Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industria Afines, con su plato Ajo Molinero con Espuma de Aceite. Y el último premio, y más reciente, el Chef de la Sierra de Cádiz 2019, por la modalidad de cocina tradicional, después de tres fases y un mes de concurso. Su plato, paté de pollo de campo con mermelada de verduras de huerta. El proyecto actual de Diego se centra en destacar los productos de la Sierra de Cádiz de primera calidad, junto con los vinos más emblemáticos, elaborando platos de siempre con toques vanguardistas. Y María Moreno, como presidenta de estos premios honoríficos, ella es la esposa de José Antonio Roldán Caro, pues también ha querido felicitar a Diego Medina por este nombramiento. Le ha recordado que era una persona muy querida para el empresario hotelero tristemente fallecido. Ojalá no se pierda nunca, porque el día que yo parte, yo creo que mis hijas se encargarán de que esto siga adelante. Y Diego, sabes que desde arriba te están diciendo ole, porque te quería muchísimo. Yo creo que con todo lo que ha dicho Ana es suficiente. Felicidades y siga adelante. Y el premiado ha querido agradecer tantas muestras de cariño, ha querido agradecer que se le reconozca esa labor que hace, al tiempo que ha querido recordar también a José Antonio Roldán. Agradecérselo a Mari, a la niña, a Raquel, a Sofía. Digamos, acordarse de mí en estos premios. Yo a José Antonio lo quería muchísimo también. Era un repulso turístico de primera magnitud de Arco. Hizo una promoción a Arco magníficamente. Estábamos todos muy orgullosos de él, porque era una persona muy creativa y siempre constantemente liado todos los días y a diario sobre el turismo. Y él, de verdad, se fue con la ilusión de hacer algo más. Lo único que pasa es que la vida es como es. Y realmente, pues, hay que seguirle los pasos suyos, realmente. Yo creo que en Arco hay muchas iniciativas para emprender otra vida de nuevo. Ahí, digamos, en mi profesión ahora mismo, en la cocina es fundamental de hacer una cocina nuestra, de la Sierra de Cádiz, que es mi labor, la que yo quiero hacer. Y quiero hacer un proyecto muy bonito para que se quede constantemente que en Arco hay muchos buenos profesionales y que tenemos que defender a nuestro pueblo, porque, digamos, de la ruta de los pueblos blancos es el inicio del turismo, donde hay que basarse en muchísimas cosas. Bueno, y tras recibir las muestras de cariño por parte de su hija, que se ha convertido en la portavoz hoy de la familia, Marta Medina, el que daba el agradecimiento a Diego por su labor y la felicitación por su premio, así como a la familia Roldán Caro, pues ha sido el alcalde del municipio, Isidoro Gambín, que hablaba de esta forma. Él se dio cuenta desde siempre, lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque lo conocí de siempre. Él se dio cuenta siempre del pontecían turístico de Arco de la Frontera, desde siempre, siempre aportó ideas, siempre construyó en positivo para intentar mejorar y qué mejor homenaje que instalar un premio con su nombre de promoción turística. Y eso se lo debemos a él y es un homenaje y un reconocimiento que este premio lleve su nombre. Por lo tanto, enhorabuena a ti, a tus hijas, de verdad, porque si algo se puede decir de José Antonio que lo defina de una manera completa es que era muy buena persona y eso lo sabemos los que lo conocíamos. Yo te quiero dar la enhorabuena como alcalde y como vecino de Arco que te conoce desde hace muchísimo tiempo, que conozco tu trayectoria desde hace muchísimo tiempo, que eres un referente gastronómico de nuestra ciudad, que eres una persona muy inquieta, que eres una persona que siempre está sugeriendo para construir y para apostar y eso hay que agradecértelo y el ayuntamiento te lo agradece, por supuesto, y yo en representación del ayuntamiento. Bueno, Iberdrola ha querido lanzar un manifiesto con respecto a todo lo que se está contando de esta empresa en los últimos días, sobre todo relacionado con su central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera, donde se han hecho acusaciones importantes. Se ha conocido que el comisario Villarejo participó en los trabajos que se supone le encargaba Iberdrola para conseguir que la opinión pública cambiara su opinión sobre la central, manipular también la opinión pública utilizando incluso a medios locales, en fin, una serie de acusaciones que se han lanzado, que se han vertido desde medios nacionales estos días. Iberdrola no ha querido entrar en profundidad a los mismos, pero ha dicho que está abriendo una investigación para ver lo sucedido y si todo lo que se cuenta es verdad, dice que no forma parte de los códigos éticos de la empresa. La compañía eléctrica Iberdrola ha asegurado que abre una investigación para esclarecer su vinculación con la sociedad Zenit, como consecuencia de las noticias publicadas por diferentes medios de comunicación esta semana, en las que se relaciona Iberdrola con la compañía, centro exclusivo de negocios y transacciones Zenit, sociedad vinculada al ex comisario de policía José Manuel Villarejo, la empresa ha decidido abrir una nueva y exhaustiva investigación interna, asegurado en un comunicado. Este análisis en profundidad de los nuevos datos desvelados, desconocidos para Iberdrola aseguran, tratará de esclarecer la velocidad de las informaciones y si ha habido cualquier tipo de incumplimiento del código ético de la compañía. Si a consecuencia de esta investigación se demuestra que se han eludido los procedimientos de control de Iberdrola, la empresa adoptará todas las medidas necesarias, aseguran de acuerdo con los procedimientos establecidos. Cabe recordar que desde la publicación de las primeras informaciones en las que se relacionaba Iberdrola con Zenit, la compañía ya llevó a cabo dos investigaciones internas, una en noviembre de 2018 y otra en julio de 2019, aseguran, ambas determinaron por un lado que se habían contratado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los ejercicios 2004 y 2017 y por otro, en el proceso de contratación y posterior pago de dichos trabajos, se habían aplicado correctamente todos los controles y procedimientos internos de Iberdrola, aseguran. Bueno, pues eso es lo que dice Iberdrola en un comunicado que en cuanto a explicaciones se queda un tanto corto, lo vamos a dar por bueno porque anuncia que se abre una investigación y entendemos que una vez que se llegue a conclusiones de esta investigación, pues se darán a conocer las mismas, digo yo. Sí que es cierto que la opinión pública sigue pidiendo esas explicaciones, esas explicaciones que creemos se deben de dar porque las acusaciones no son fáciles de asumir. se habla de cómo hacer cambiar la opinión pública, cómo infiltrarse en movimientos vecinales para destruirlos y que no haya movimientos de oposición, se habla del papel y de los cambios de rol y de papeles de políticos, dejando entrever cosas raras, y se habla también de los papeles de los medios de comunicación local que recibieron dinero, que a cambio se publicaron encuestas que eran falsas, o sea, muchas cosas que entendemos que dan para dar muchas explicaciones. Así que en su momento, pues, que duda cabe que estamos convencidos de que estarán esas explicaciones. Dejamos esta cuestión de un lado y nos vamos hasta Bornos, donde se pone en marcha una nueva edición de los cursos de pintura. Nos lo explica la delegada de Cultura, María José Lugo. Nos encontramos aquí en las salas de exposiciones del Castillo Palacio de los Rivera, donde del 4 al 18 de octubre, pues, acoge una exposición pintando en Bornos, una exposición, pues, que sale de un taller de pintura que tenemos en Bornos, y tenemos muchos, no sabíamos que teníamos tanto arte en los artistas locales, tanto en Bornos como en Coto de Bornos, y la verdad, podemos deleitarnos, pues, con las obras que han hecho en ese taller de pintura. Casi todas las obras, pues, tienen alguna relación con Bornos, y la verdad, pues, que es una exposición que le tengo que dar la gracia, tanto al monitor como a todos los artistas locales, por, de forma altruista, pues, haber podido cedernos su exposición y tenerla, pues, con nosotros unos días para poder ver la belleza que tenemos en nuestro pueblo. Y también nos anima a participar en esos cursos el que los da, el monitor, el artista arcense Fructuoso Sanyudo. Todo el que esté interesado puede venir allí, estamos los lunes y los martes de 5 de la tarde a 7, y, nada, que pasen por allí, se informen, vean y... Y en Arcos, desde la Delegación de la Mujer, se nos da a conocer que se ponen en marcha dos cursos de iniciación al inglés y al alemán, 20 horas, dirigidos a mujeres desempleadas. Se pretende que se suelten un poco en la práctica de ambos idiomas, entendemos que para, posteriormente, ya tratar de formarse de manera más fluida. Son 20 horas de duración, cursos gratuitos, lo da a conocer la delegada del área, María Macías. Los cursos tendrán una duración de 20 horas, el de alemán se impartirá los lunes y los miércoles de 11 y media a 1 y media, y el de inglés, los lunes y los miércoles igualmente, de 9 y media a 11 y media. En estos cursos, pues, se impartirá gramática, vocabulario, expresiones y frases útiles en situaciones cotidianas, y también es importante el hecho de perder el miedo a hablar en una lengua extranjera. Lo que se pretende con este curso, que está abierto a todas las mujeres de Arco, es, pues, bueno, en cierta medida, reconectar a las mujeres que no estén conectadas con la formación, intentar volver a despertarles el interés y el entusiasmo por la formación, y, por otra parte, pues, que para otras mujeres que tengan un primer contacto con los idiomas, y pueden ver si están interesadas en seguir estudiándolo o no, y sobre todo eso, en perder el miedo a hablar en una lengua extranjera que no conocemos. Y asegura que para su delegación es importante poner en marcha iniciativas que son herramientas formativas y también para dar seguridad a las mujeres. Desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Igualdad, se sigue apostando por dar herramientas formativas, por dar distintos cursos de todos los ámbitos, se han dado de asistencia, de idiomas, de turismo, ahora de idiomas de nuevo, porque, bueno, creemos que la formación abre muchas puertas y que nos hace más fuertes y más libres, así que vamos a seguir apostando por ello. También invito que si hay algún grupo de mujeres o alguna mujer que tiene interés en que se dé un curso en concreto, pues, que nos lo comunique, porque haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se pueda llevar a cabo. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Para mañana son estas. Este sábado tendremos cielos nubosos en la mayor parte del país que ya por la tarde dejarán algún chubasco, sobre todo en zonas de montaña del interior peninsular. Las temperaturas diurnas bajarán ligeramente, aunque seguiremos hablando de calor e incluso de bochorno en muchas zonas de la península. En el mapa de máximas para este sábado podemos ver en tonos anaranjados, es decir, la mayor parte de la península y ambos archipiélagos, las zonas donde las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 30 grados, y en tonos rojizos, es decir, en el Valle del Guadalquivir y en algún punto del Valle del Ebro, aquellas zonas donde podríamos superar esos 30 grados. En el mapa de superficie podemos ver cómo continuamos bajo la influencia anticiclónica, aunque con aire frío en altura que dejará algo de inestabilidad. Ya el domingo un nuevo frente se acercará por el oeste y atravesará la península dejándonos a su paso ambiente inestable y también un descenso térmico. El sábado por la mañana amaneceremos con brumas y nieblas matinales en Galicia, en el Valle del Ebro y también en el interior oriental peninsular. En la mayor parte del resto de la península, intervalos de nubes medias y altas, salvo en el sureste y también en las Islas Baleares, donde estará prácticamente despejado con tan solo algunas nubes altas. En cuanto al viento, soplará del suroeste en todo el noroeste peninsular, dejando intervalos fuertes en las costas gallegas y también en zonas de montaña. En el área mediterránea y el área del estrecho, tendremos viento del sureste y viento del este, que dejará intervalos fuertes, sobre todo en la zona de los Pirineos. Y en Canarias, predominará el viento de componente norte, que dejará intervalos nubosos al norte de las islas de mayor relieve. Y ya el sábado por la tarde, se esperan lluvias débiles, sobre todo en el extremo oeste de Galicia. Además, esas nubes medias y altas en el resto de la península, dejarán ya chubascos y también tormentas ocasionales, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas subirán en la mitad norte y también en las islas Baleares. Destacamos esta mínima de 11 grados en Viella, de 12 en Ourense, de 13 en Oviedo y en Soria, de 14 en Bilbao o de 17 en la ciudad de Madrid. En Palma de Mallorco, la mínima será de 18 grados. Las temperaturas diurnas bajarán en la mayor parte de la meseta. En Madrid, la máxima será de 25, de 27 en Salamanca y en Valladolid. En Zaragoza, alcanzaremos los 30 grados, 31 en Sevilla y 32 en Badajoz. En cambio, subirán en el Cantábrico, en Bilbao alcanzaremos los 30 y también en el área del Estrecho. En Ceuta, la máxima será de 25 y en Málaga de 26. Y si van a viajar durante las próximas horas, les recomendamos consultar las condiciones meteorológicas de las carreteras en la sección Meteorruta de nuestra página web. Y recordamos los principales titulares de esta jornada. En marcha la quinta edición de la Feria de la Miel de Prado del Rey. Arcos arranca la celebración de los días del turismo con la entrega de un galardón a Diego Medina Oca por su promoción de la localidad. Iberdrola responde al tema de las injerencias de Villarejo en el no a las térmicas y en la puesta en marcha de su central de Arcos. Dice que ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido. Esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos con más información el próximo lunes aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz sean felices hasta entonces. Noticias Sierra de Cádiz Noticias Alberta y Marcos Moreira y Marcos y Marcos Moreira y Marcos Y Marcos y Marcos en el no a las térmicas